Diablo de Antonio, saludos compadre, quítese un perigo, manda MS, saludos compadre Estar aquí con esos compadres es como estar en la final de un campeonato en la primera división Me caen en madres ahorita ha sido uno, ¿cuántos se llevaron? Cuatro premios de cinco, cuatro premios Cuatro premios, lo mejor de lo mejor es la banda MS bien merecido Gracias compadre ¿La banda más qué? ¿Cómo me dijiste? La banda más chingona La neta yo le dije, la neta, esto va de mi cosecha para que no digan que es pedo Yo le dije, la neta, Dios no me da chance de ganarme un premio Porque si yo fuera yo le diría, me la peló el record, me la peló la rodeadora Todas las tintas me van a la pelar y por eso ganaron, porque son cabrones mis compadres En caso de trasputazo, canción tras canción, éxito tras éxito, la número uno Gracias, gracias